Hola, me llamo Missy y bienvenidos a mi canal. Hoy necesito cocinar la cena porque no tengo comida en mi casa. Yo voy a cocinar sisig. Sisig es un plato filipino hecho del cerdo y siempre se sirve con el arroz. Usualmente los chefs usan las cebollas, los chiles y el calamansi para dar sabor al sisig. El plato se puede comer para el almuerzo o la cena. Sisig es un plato común, pero también se puede comer para los días especiales. Yo decidí presentar la receta porque es mi comida favorita. También, cuando yo visité las Filipinas, mi abuela me dio la receta. Los ingredientes se necesita para cocinar sisig son Las cebollas blancas El cerdo a la paria Los chiles La sal El aceite El calamansi Y el arroz ¡Vámonos! Primero, compre el cerdo que es cocido del supermercado. Mi madre tiene un restaurante y consigo mi cerdo de los empleados porque son buenos chefs. Luego, consiga una sartén y espátula, prende la estufa, agregue el aceite a la sartén, y espera hasta la sartén está caliente. Cuando la sartén está caliente, ponga el cerdo a la sartén. Más tarde, quita el cerdo de la sartén y espéralo enfriar. Después, consiga una tabla de picar y un cuchillo. Luego, corte el cerdo para hacer cubos pequeños. ¡Tenga cuidado! Ahora, pique las cebollas y los chiles. Luego, agregue las cebollas y los chiles al tazón. Mezcle los ingredientes en la tazón con la sal. Luego, vaya a la estufa y prende la. Agregue el aceite. Y espere hasta que la sartén está caliente. Ahora, agregue el cubos del cerdo y otros ingredientes a la sartén. Ahora, salte, salte, salte. Este es un calamansi. Pique el calamansi y usa el jugo para dar sabor a la sisi. Salte, salte, salte. Luego, apague la estufa y quita el sisi de la sartén. En la cultura de las Filipinas, muchos platos van con el arroz. Y sisig no tiene una excepción. Finalmente, consiga el arroz y ponga el sisig encima del arroz. ¡Hola! ¿Quieres probar mi sisig? ¡Sí! ¡Mmm, muy delicioso! Sisig es mi plato favorito porque es muy delicioso. Gracias por ver mi video. ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieren probar mi sisig? i can't do this